Hola que tal, bienvenido a Tengo Dinero, yo soy Guillermo Segura y el día de hoy voy a platicar contigo acerca de este proyecto R-Planet Del que ya hemos platicado en algunas ocasiones en el canal Si todavía no conoces R-Planet te platico rapidísimo Este es un juego basado en tokens no fungibles Tiene sus propios tokens no fungibles Pero lo interesante de este proyecto es que permite la integración con otros proyectos de tokens no fungibles Tiene una gran cantidad de tokens que se pueden guardar dentro de este protocolo Y cuando nosotros guardamos esos tokens comenzamos a generar una nueva moneda llamada Aether Esta moneda de Aether ya tiene un valor en este momento, ya es comercializable, ya podemos intercambiarla Y de ese modo podemos obtener beneficios Simplemente con el hecho de comprar algunas tarjetas, algunos tokens de este estilo Los guardamos dentro de este protocolo Y así de sencillo ya estamos generando un ingreso totalmente pasivo Cada hora nos van dando una recompensa El día de hoy te voy a platicar de un proyecto que recientemente se ha integrado Que en este momento los tokens están muy baratos Hay tokens desde un dólar y podremos obtener incluso un 200% en tan solo 3 meses No voy a enrollarte demasiado así que sin más ¡Comenzamos! Bueno pues el día de hoy vamos a echar un vistazo rapidísimo a lo que es el proyecto de Pum and Doom Wars Que recientemente se ha integrado con R-Planet Vamos a echar un vistazo a sus tokens, que tan rentables son Y como es que vamos a conseguir hasta ese 200% del que te platicaba hace un momento Lo que estamos viendo ahora es una lista de proyectos de tokens no fungibles Que están integrados ya actualmente a R-Planet Y si tú tienes algunos de estos tokens o quieres comprar algunos de estos tokens Puedes guardarlos dentro de R-Planet y comenzar a generar este Aether del que te he comentado Mira en este momento yo tengo 18 tokens de R-Planet guardados Tengo un token de Tribal Books Y además tengo ya en este momento algunos tokens guardados también de este proyecto De lo que es Pum and Doom Wars Tengo 6 tokens guardados Así que bueno pues decirte que para poder comenzar será esencial Que tengas sí o sí una billetera de WAX Ya que con esa billetera nos vamos a conectar a todas las páginas que vamos a ver a continuación No te preocupes que en la descripción te voy a dejar un enlace hacia un post En donde te platico con detalle que es esta billetera y como funciona Ese será el primer paso El segundo paso que vas a necesitar dar será enviar un poco de fondos a esta billetera Para comprar WAX puedes hacerlo directamente en el exchange de KuCoin Yo personalmente compro o he comprado ahí mis WAX y los envío hacia esta billetera Lo mínimo que puedes comprar de WAX en KuCoin son 5 dólares Pero yo te recomendaría que pudieses enviar un poco más Porque al momento de hacer el intercambio te cobran un centimo al hacer este intercambio Luego también debes de tomar en cuenta que al retirar WAX de KuCoin hacia tu billetera de WAX Te van a cobrar 10 WAX de comisión Simplemente eso te lo comento para que lo tomes en cuenta Una vez que ya tengas los fondos aquí dentro de tu billetera de WAX Lo siguiente será añadir un poco de recursos hacia la billetera Esto es para que puedas pagar las comisiones al momento de hacer las transacciones Puedes guardar un WAX aquí en la sección CPU, un WAX aquí en la sección de lo que es Net Y un WAX en lo que dice RAM Y después de eso ya podrás comenzar a hacer las transacciones dentro del mercado Mira aquí si vamos a la billetera a la sección que dice DApps Y luego a donde dice Atomic Market Ahí nos va a llevar directamente a la página, a la tienda En donde podremos encontrar las diferentes colecciones que están vinculadas a R-Planet Por aquí vamos a encontrar la mayoría de estos proyectos Vamos entonces hacia este mercado Y desde aquí vamos a encontrar esto que dice Pum and Doom Wards Que es esta nueva colección de tokens que recientemente han añadido Y ahora vamos a elegir por aquí el precio más bajo Vamos a elegir lo que dice Price Lowest Para que nos muestre las tarjetas de los precios más bajos Mira hay tarjetas desde un dólar incluso un poco menos Como esta que dice que cuesta 94 centavos de dólar Ahora como vamos a saber si comprar estas tarjetas es rentable o no es rentable Bueno vamos primero a elegir la tarjeta que queremos analizar Para ello presionamos aquí donde dice Details Y por aquí vamos a encontrar este número de ID Vamos a copiar este número y vamos a abrir esta página que te dejo en la descripción del video Esta página nos va a servir precisamente para poder ver antes de comprar el token Si no sería o no no sería rentable Entonces aquí arriba vamos a elegir la opción que dice Atomic Asset Luego vamos a pegar el ID que hemos copiado Y vamos a presionar este botón que dice Check Stat Rate Esta carta en particular dice que me daría 2 Aethers por hora Vamos entonces a regresar y vamos a hacer una operación muy sencilla Dice que si me da 2 Aethers por hora en 24 horas Me estaría dando entonces 48 Aethers Ahora vamos a multiplicarlo por 30 días Y entonces dice que estaría yo generando 1440 Aethers al mes Vamos a ver en Alcor Exchange Que es el exchange en donde ya puedes intercambiar el Aether por Wax Aquí en este momento esta cantidad de Aethers Esos 1440 Aethers al precio actual sería el equivalente a más o menos unos 2.37 Aethers Quiere decir que en un mes yo estaría generando 2.37 Aethers Vamos a regresar hacia la tienda y dice que esta tarjeta, este token me costaría 5.50 Wax Y yo recordemos que estaría generando 2.37 Wax cada mes Me parece que había dicho a Aethers Pues no, estaríamos generando 2.37 Wax por mes Por 3, entonces yo en 3 meses estaría No solamente recuperando el 100% de lo que yo he invertido Sino un poco más Ahora, ¿por qué digo que esto es el 200%? Bueno, pues vamos a obtener el 100% de lo que hemos gastado Mediante las recompensas que nos genera esta carta Pero además conservamos la carta en sí misma Que podemos vender y entonces obtener así ese 200% Normalmente en las inversiones así es como se conoce Es decir, 100% de ganancia más el 100% de tu inversión Nos da un 200% Vamos a repetir este ejercicio con algunas otras cartas Mira, si tienes un poco más de presupuesto Quizá puedas filtrarlos por aquí por cartas de rareza común Épicas, legendarias, etcétera Vamos a buscar una tarjeta épica Y vamos a hacer exactamente lo mismo Ponemos aquí el precio más bajo Y me dice que la tarjeta más baja en este momento épica Me costaría 79 Wax Alrededor de 13.57 dólares Vamos nuevamente hacia los detalles Y vamos a copiar el ID Para verificar cuánto Aether me estaría generando esta carta Dice que esta carta me estaría generando 25 Aethers cada hora Entonces vamos a multiplicar 25 por 24 Dice que al día generaría 600 Aether Por 30 días en un mes yo estaría generando alrededor de 18,000 Aethers Que en Wax eso sería el equivalente en este momento Aproximadamente a unos 29.73 Wax Si multiplicamos esto por 3 meses Dice que en 3 meses estaría obteniendo alrededor de 89.19 Wax Y recordemos que la tarjeta en este momento tiene un costo de 79 Wax Es decir que en 3 meses estaría yo recuperando los 79 Wax Tendría todavía 10 Wax de ganancia Y además me quedo con la tarjeta que me puede seguir produciendo a Aether O que puedo vender yo en cualquier momento Incluso si este proyecto de Doom sigue creciendo Y sus tokens se revalorizan más Podría incluso también obtener un beneficio al vender esta tarjeta O podría conservarla y que me siga generando S.A.Ether Yo voy a aprovechar y voy a comprar este token de una Simplemente vamos a presionar ese botón Y vamos a autorizar la transacción Ya está me dice que se ha concluido la transacción Y a partir de este momento ya es mi tarjeta Ya puedo ir directamente hacia R-Planet Y guardarla y que me comience a generar S.A.Ether Vamos hacia lo que es R-Planet Y vamos a guardar esta tarjeta Que es muy sencillo Simplemente vamos a R-Planet A la sección de Staking Y desde aquí vamos a encontrar el protocolo de Pum Doom Wars Le damos en donde dice More Info Y desde aquí vamos a encontrar las tarjetas Que tenemos disponibles para guardar Ahora simplemente presionamos el botón de Stake Y va a pasar entonces la tarjeta Hacia esta sección que dice Staked Y desde aquí podremos ver los tokens Que tenemos guardados de cada uno de los proyectos Si regresamos a la sección de Staking Entonces ya vamos a poder ver actualizado este valor Que nos va diciendo cuánto es lo que cobraríamos Cada hora en mi caso 5,724.1 Aethers Para recolectar nuestros beneficios Simplemente presionamos en Claim Y es sumado el beneficio a nuestro balance Luego para intercambiar estos Aethers por WAX Vamos a hacerlo bien sencillo Vamos a ir hacia este Exchange Que se llama Alcor Exchange Te dejo el enlace directo en la descripción Por aquí vamos a buscar el par de Aether con WAX Que es en donde nos encontramos ahora Y desde aquí tú puedes vender estos a Aether A cambio de WAX O lo opuesto Puedes comprar a Aether con tus WAX Los WAX son sumados automáticamente Hacia tu billetera Y por supuesto puedes enviar esos fondos Desde tu billetera Nuevamente hacia el Exchange de KuCoin O hacia cualquier otro Exchange En donde acepten WAX Por supuesto todas las estimaciones Que estamos haciendo en este video Son basadas en el precio actual de los tokens Tanto el token del Aether Como el precio actual de WAX Si el Aether sube de precio Entonces estaríamos recuperando mucho antes nuestra inversión Por el contrario Si baja de precio Entonces podríamos tardar más tiempo En recuperar nuestra inversión En general no tiene mucho mayor misterio este proyecto Es así de sencillo Te creas tu billetera de WAX La fondeas Vas hacia el mercado Compras los tokens Los estaqueas Y comienzas a ver Como te generan Aether cada hora Y ese Aether Como te digo Ya lo puedes intercambiar No tengo mucho más que añadir Por ahora me parece Que es todo lo que tengo que compartir contigo Solamente me resta decirte Recuerda Si no estás suscrito a mi canal Suscríbete Para que estés al tanto De las mejores formas De ganar dinero Por internet Mucha suerte Y hasta la próxima Y hasta la próxima